Este señor que tenemos en pantalla, vaya, alguien aporta, no llega a cuestionar ni a pelearse con el doctor Hugo Pérez Latrell, le aporta lo de un psiquiatra especialista en niños, que ahorita los niños, muchos niños ya están con problemas de ansiedad, hay que recordar que los niños necesitan espacio, necesitan salir a jugar, necesitan salir a correr, necesitan salir a desbocar sus energías y le ponen a su disposición un psiquiatra su servicio gratuito para resolver estos problemas de ansiedad que pueden tener los niños. Los niños se ponen muy ansiosos y también se deprimen, se ponen muy tristes. Y en esta situación atípica, los niños ya están extrañando la escuela, ya están extrañando a su grupo de amigos, ya están extrañando salir al parque, ya están extrañando salir a jugar. Y entonces, este aporte me parece que esto es algo que también los reporteros debieran de hacer. A ver, ¿quién puede aportar? Doctor, mire, traigo aquí un libro de un psiquiatra especializado en niños, todas estas que se ponen a su disposición. Y el doctor lo recibe con mucho gusto y dice, todo, toda contribución es bienvenida, ¿no? Esto es una aportación. Esto es algo que es muy importante y que no... A ver, Jacobo, ¿se dio usted cuenta cuántas veces se repitió la pregunta de los insumos? Sí. Yo conté cinco. Sí. Cinco veces. Es increíble, es increíble. Cinco veces preguntaron sobre los insumos. Yo entiendo que pregunten de los insumos, pero ¿por qué cinco veces? ¿No tienen otra cosa que preguntar? Esto de los insumos es como golpear. Es que no hay insumos, no. No los hay en todo el mundo y nosotros los que tenemos los estamos distribuyendo adecuadamente. Si a lo mejor en algún hospital no se han distribuido correctamente o se han mal empleado, no es mi culpa. Yo doy los protocolos de cómo se deben emplear. Ah, que las batas transparentes, esas batas no las compramos. Esas batas son un donativo y a caballo dado, mi querido Jacobo, no se le ve colmillo. Vemos en qué lo empleamos y que nos sirva, ¿cierto? Así es. Así es. Así es. A la gorra no se le ve color. No dicen que la gorra ni quien le corra y dadas hasta apuñaladas. No, bueno, eso no. Eso no. Eso no. De eso sabe mucho Ferriz de con hijar. Pero ese será. Ah, no, y el padre que ahora sacó un video en el que un duro golpe para la 4T porque un juez no es guichiguichi, guacha, guacha. Ese juez corrupto lo vamos a echar afuera por medio de la judicatura, hombre. ¿Creen que porque un juez dice algo ya es ley de Dios? Pues no. Entonces, pero yo aquí veo, por ejemplo, esto. A mí me gustó mucho la aportación de este reportero que dice es una aportación. ¿Sabe qué, doctor? Le traigo esto, que quieren hacer tas, tas, tas. Eso, eso se vale. Eso debiera ser en estos momentos que haya gente que se acerque y aporte, que haya gente que diga yo puedo hacer esto. Y ¿saben qué? Lo hago por los niños, además, ¿eh? Por los niños. much forvelo. Muchas gracias. Las gracias. Ahorita.